Mañana a partir de las 15 horas hasta las 21, 30 más o menos, nos extenderemos un poquito más seguramente. Cupos, tengo entendido que hay buen requerimiento, que la gente está... Sí, 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 o sea, hoy cerramos ya todo, así que ya estamos completos, gracias a Dios y que la gente nuestra del pádel... Captó la onda, ¿no? Sí, sí, quiere aprender y mucho entusiasmo, viene gente de todos lados, de Chosmalal, de Rincón de los Sauces, de todo el Alto Valle. Así que súper contentos y continuamos el sábado en Allen, en el Club Handicap, ahí continuamos con el curso y nuevamente Clinics. Bien. Te quiero preguntar por... Bueno, en algún momento fue la asociación de pádel de Nauquén, que tuvo muchos adeptos ya... Y a partir de ahora, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo están conformándose? Bien. ¿Qué están haciendo? Sí, el año pasado, bueno, inició todo con un grupo de compañeras, sí, que trabajamos para llevar gente a los nacionales. Y, bueno, quedó un grupo muy lindo, al cual sumamos más personas y ya conformamos la asociación de jugadores de pádel de Nauquén. Qué bien. Así que en breve ya tendremos novedades de la personería jurídica. De la personería jurídica, claro. Y, bueno, ya estamos con proyectos para el año que viene, trabajando sobre un calendario, sobre los tres bloques que son los menores y juveniles. Bien. En el bloque de libres y ladies y veteranos, que son los tres bloques que abarca a nivel nacional y, bueno, luego algunas competencias internacionales. Y, bueno, tenemos un grupo muy lindo de trabajo, sí, y... ¿Puede hablar con el ministro de esto? Hoy estuvimos reunidos con Luis Sánchez, a quien le volvemos a agradecer su atención, su tiempo. Presentamos un proyecto con Gustavo, en realidad el proyecto es de él. De formar un centro de entrenamiento de alto rendimiento, que no tenemos en la zona. Y, obviamente, basado en el pádel, donde puedan venir todos los chicos del interior y demás, concentrarlos acá en Nauquén.